Vamos con una cuestión de confianza, que nos habla de la sensación que le transmite el paciente de cuando a veces nos ponen alguna cara, nosotros le ponemos en la otra persona algún gesto, alguna cara, algún comentario por parte del paciente de que esto va a ser carísimo y entonces todo esto nos lleva a tener una falta de confianza en nosotros, ya nos hace sentirnos algo incómodos. Entonces, esa manera de prejuzgar en ocasiones alguna gestualidad o alguna expresión por parte de nuestros pacientes puede suscitar hacia el profesional, pues una falta de confianza que sin lugar a dudas tiene un impacto negativo en los resultados que puede lograr. ¿Nos hablas un poquito más sobre esto y qué podemos hacer? La confianza es algo muy importante en todo el entramado de la relación y de las comunicaciones, tanto en el equipo como con el paciente. Pero claro, ¿de qué se basa la confianza? Pues la confianza yo podría decir que se basa en dos pilares. Los dos pilares son la seguridad en uno mismo y la autoestima. ¿Qué ocurre cuando nosotros podamos malinterpretar un gesto de una persona que tenemos delante, que es el paciente, que bueno, como tú has dicho, nos hace un gesto y nosotros lo malinterpretamos? Bueno, puede ser que lo malinterpretemos por varias situaciones. Uno, que nosotros hayamos tenido un mal día, estemos enfadados y a nivel emocional no sepamos gestionar esas emociones y entonces malinterpretemos absolutamente todo porque a lo mejor estemos más irritados, hayamos tenido un enfado o algo no ha salido bien y entonces nosotros estamos en un estado anímico y emocional que nos hace prejuzgar a lo mejor pues un gesto y entonces nos lo llevamos a la parte personal, ¿vale? Lo hacemos nuestro, mentalmente lo interpretamos como nosotros creemos interpretarlo en ese momento por nuestra emoción y entonces reactivamos porque al final cualquier interpretación que nosotros tengamos nos crea esa emoción o a raíz de esa emoción, ¿no? De esa actitud que tengamos. O sea, tenemos ese pensamiento de, uy, este, madre mía, ¿qué? Nos está fiando de lo que le estoy diciendo, ¿no? Puede ser así, entonces tú te pones en alerta, tú te pones atenta, ¿no? Y un poco incluso corporalmente a la defensiva. ¿Qué ocurre? Que esto, igual que lo has notado, ese pequeño gesto de tu paciente, tu paciente también lo nota de ti y entonces te puede jugar una mala pasada, te puede jugar una mala pasada porque al final ese gesto puede haber sido una tontería y también puede haber estado incitado por el estado emocional de esa persona que evidentemente no conocemos y no somos mentalistas tampoco. Pero sí que podemos hacer ciertas cosas y es, o sea, estudiar la comunicación no verbal para tener una capacidad de discernir qué gestos nos están diciendo o significan una cosa u otra pero para utilizarnos a nuestro favor. Es decir, si nosotros conocemos la comunicación no verbal podemos interpretar algunos gestos y podemos adelantarnos al paciente porque a lo mejor nos está diciendo que tiene miedo o que, uy, tiene dudas pero no nos está diciendo lo que quiere o, uf, esto no sé yo si es para mí o no sé si es la persona adecuada. Entonces, antes de tomárnoslo como a nivel personal, primero tendríamos que trabajar personalmente para saber equilibrar a nivel emocional cuando estamos con una persona y estamos a nivel profesional con ese rol profesional y segundo tendremos que saber cómo comunicarnos, cómo adelantarnos, ya no los prejuicios sino con una ciencia que es la comunicación no verbal de saber que ese gesto está indicándonos algo muy concreto. Entonces nosotros vamos a entender a esa persona. Si nosotros nos adelantamos y esa persona está sintiendo miedo y lo está expresando porque a lo mejor está moviendo mucho las manos o está muy nerviosa, nosotros podemos adelantarnos y decir, perdone, esto le incomoda, está nervioso, no se preocupe, vamos a ver qué es lo que más le preocupa, qué es lo que más nervioso le pone. Claro, en ese momento, o sea, se calma todo, se calma la persona, te calmas tú, coges el control, que nos encanta coger el control y la seguridad. ¿Qué ocurre? Que esto lo podemos hacer si realmente, como hemos dicho antes, tenemos ese equilibrio emocional porque tenemos el rol de profesional sanitario que está ayudando a un paciente que necesita nuestra ayuda y también disponemos de una autoestima sana y una seguridad en lo que estamos haciendo porque normalmente muchas veces o cuando estamos empezando, cuando abrimos la clínica, pues bueno, nosotros también tenemos nuestros miedos, tenemos nuestras inseguridades y entonces muchas veces nos ponen en jaque preguntas de algún paciente o un paciente impertinente o un paciente desconfiado y esto es así, no pasa nada. Lo tenemos que tener en cuenta y saber que es natural, que todos los que hemos empezado y hemos abierto la puerta de nuestra clínica pues nos ha ocurrido y no pasa nada. Por eso hay que trabajar mucho la confianza en uno mismo a través de la autoestima y de la seguridad. Eso a nivel personal para que se repercuta a nivel profesional y después también no prejuzgar, como también hemos dicho en otra ocasión, pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué depende de nosotros? Controlar la situación y para controlar la situación es que antes de prejuzgar o de tener unas creencias erróneas, vamos a detectar ciertas habilidades que podemos conocer y estudiar, como es la comunicación no verbal, para conocer mejor a nuestro paciente y poder atenderle mucho mejor. Esto, por ejemplo, en el programa lo hacemos, es uno de los temas que más encanta a todos, lo puede confirmar. Es verdad que la comunicación no verbal es como ¡Wow! O sea, hemos descubierto aquí algo indispensable para nuestra clínica y nuestra comunicación con nuestros pacientes porque, bueno, uno de los ejemplos que ponemos es que muchas veces están en el sillón, estamos nosotros tratando con la persona y no tienen manera de comunicarse, o sea, muchas veces solo con la mirada. Entonces, claro, ¿qué dice esa mirada? Si nosotros sabemos interpretar esa mirada, podemos ayudarle mucho más en todo el camino y en todo el proceso, tanto del servicio como del tratamiento y eso le va a hacer sentir tan bien al paciente que al final eso también va a repercutir en tener confianza tú en ti misma. ¿Por qué? Porque vas a coger las riendas, vas a poder ayudar y va a estar tan agradecido, tan agradecida a ese paciente que te lo va a hacer saber y entonces, bueno, eso es muy bueno para tu autoestima, para tu seguridad y para seguir trabajando en esa dirección.